En la nueva ciudad, Mayoreth, ¿cuántas cosas pueden pasar? Superaventura, tú vivirás. Bueno, sí. Y en el tapiz de carreras, campeón serás. Y en la ciudad, con minibase, tú verás. Y su aventura continuará. ¡Una construcción! Solo con Mayoreth. Superaventura, tú vivirás. Nuevo tapiz de juegos y minibase, con Ciudad Mayoreth de Hasbro. ¡Máxima aventura!